Mediante todo un trabajo de inteligencia, control e investigación, las autoridades competentes dieron a conocer un nuevo resultado a favor de la seguridad del municipio, alias Aquiles, presunto integrante del grupo delincuencial Los Pelusos, fue capturado. Este sujeto tiene una trayectoria criminal de aproximadamente 12 años al servicio de delincuencia, lideraba la adquisición de material bélico, por supuesto material de intendencia, para la confrontación de Los Pelusos y su alianza con otra estructura delincuencial de la zona. Según como lo indican las autoridades, alias Aquiles estaría involucrado en varios casos de homicidios registrados en los últimos años en el casco urbano del municipio de Ocaña. Específicamente se destaca el hecho ocurrido en Ocaña el pasado 17 de octubre, con la muerte de una persona en el centro de la ciudad y posteriormente el homicidio de tres ciudadanos en las inmediaciones del barrio Libardo Alonso el 21 de julio del 2023. El presunto integrante del grupo delincuencial Los Pelusos fue dejado bajo la disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.